¡Suscríbete al canal! Venga, venga. Gracias. ¿Se encuentra bien? ¿Seguro? Sí, creo que sí. Me ha tronchado la cepa. Me ha tronchado la vela. ¿Pero cómo se le ocurre andar con este coche por aquí? Bueno, es el único coche que tengo. Y verá cuando se entere mi padre. Lo siento. Estoy buscando el cortijo de la familia Ibáñez. Me han dicho que pregunte por un tal Menato. ¿Meinato? Viñalmeinato. ¿Las conoce entonces? Sí. Que quiera que le lleve. Gracias. ¿Sube o qué? No. 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 Gracias por ver el video.